a principios del siglo 21 la evolución humana se encuentra en un punto de inflexión basándose en la selección natural los científicos predicen que el futuro estará lleno de personas inteligentes y tecnología avanzada sin embargo los humanos pronto demuestran que la teoría es errónea como están en la cima de la cadena alimentaria no necesitan seguir evolucionando por lo que cada día se vuelven más perezosos y tontos los ricos e inteligentes piensan mucho antes de tener hijos porque es una decisión muy importante pero terminan esperando tanto que mueren sin tener herederos por otro lado los pobres tontos se siguen multiplicando como conejitos y forman más niños tontos que en el mundo tendrán bebés aún más tontos en 2025 en una base militar en washington dc el bibliotecario del ejército joe mira televisión durante su turno de repente su superior se le acerca y le anuncia que yo será reemplazado porque ha sido elegido para un proyecto muy secreto show protesta porque su plan siempre ha sido jubilarse como bibliotecario ya que es un trabajo fácil y tranquilo sin embargo las órdenes vienen de los superiores y no puede negarse mientras tanto los superiores discuten sobre las personas elegidas para el proyecto secreto su equipo científico ha inventado cápsulas de hibernación humana para poder preservar a sus mejores hombres y revivirlos en momentos de necesidad primero necesitan ponerlos a prueba por lo que eligieron a show porque es el hombre más en el ejército y no tiene familia también necesitan una mujer pero como el ejército no tiene ninguna el coronel ha elegido a una trabajadora traviesa llamada rita que a menudo organiza fiestas privadas del ejército el ejército le pagará a su y se limpiará el historial criminal de rita la primera prueba dejará a show y rita dormidos durante un año y es altamente clasificada lo que significa que nadie más lo sabe al día siguiente show y rita están juntos en una sala de espera para un chequeo médico show conversa con rita quien se hace pasar por pintora cuando show le pregunta sobre su vida cuando los científicos los ponen en las cápsulas de hibernación les ponen vías intravenosas y rita se asusta joe la calma y le pide que confíe en el ejército cuando rita menciona accidentalmente a oprahed finge que es su novio y show piensa que es un hombre holandés pero aún no ve todos los agujeros sospechosos en su historia luego los científicos los ponen a dormir cierran las cápsulas y cierran la puerta del laboratorio cuando salen pronto el coronel y upgrade son arrestados por este escándalo provoca que se cierre la base y se derribe el edificio por lo que las cápsulas quedan olvidadas bajo todos los escombros mientras yo y rita duermen pasan los años y la sociedad empieza a volverse cada día más a una velocidad aterradora la gente espera que la ingeniería genética solucione esto pero desafortunadamente las mentes más brillantes y la mayoría de los recursos se gastan en problemas menos importantes como la caída del cabello la población eventualmente explota y la inteligencia disminuye hasta que la humanidad ni siquiera puede resolver los problemas más básicos la basura se acumula durante siglos y en 2505 ocurre la gran avalancha de basura un camión está arrojando más basura sobre la pila y el peso finalmente se vuelve demasiado por lo que se produce un enorme deslizamiento de tierra el monto de basura cae y arrastra la cápsula de show dejándola caer por una ventana hacia el departamento de frito haciendo caso omiso del desastre detrás de él frito ve un programa de comedia muy tonto en su televisor gigante la cápsula se activa y despierta show que está mareado y confundido sigue preguntando sobre la situación y frito se molesta por lo que se baja de la silla del baño y tira show por la ventana después yo busca ayuda a su alrededor pero la gente habla en un inglés deteriorado que terminó siendo una mezcla rara entre gente de la calle adolescentes grunidos y distintos ruidos él los podía entender de todas maneras pero su inglés sonaba amariconado para ellos por lo que simplemente lo echaban mientras mira a su alrededor show se da cuenta de cuánto ha cambiado la ciudad todo está en ruinas hay anuncios por todos lados y las marcas usan nombres tontos o sucios finalmente encuentra un hospital con un letrero mal diseñado y entra encontrando más letreros que parecen un lugar de comida rápida suciedad y basura por todos lados e incluso máquinas tragamonedas la recepcionista no habla sólo tiene botones que presionar para detectar el síntoma correcto como show describe un montón de cosas y no sabe lo que está pasando la recepcionista presiona el botón no sé mientras espera que lo llamen show intenta beber de una fuente de agua pero en un lugar sale una bebida energética llamada brando le pregunta a un hombre quien se ríe ante la idea de querer beber agua ya que pertenece a los baños luego yo hace fila para entrar a una máquina de diagnóstico donde lo obligan a ponerse tapones en la boca oído y tal sin embargo el técnico mezcla los enchufes y show tiene que meterse el del trasero en la boca el disgusto lo hace apresurarse a lavarse la boca con la bebida energética luego show va al consultorio del médico y ve una revista con la fecha 2505 pero cree que es un error de imprenta el médico dice un montón de tonterías y concluye que yo he retrasado por lo que le cobra 5 mil millones de dólares cuando yo un mira el billete de el año 2505 y finalmente se da cuenta de que está en el futuro mientras el médico sigue preguntándole por su tatuaje de ciudadano show se acerca a la ventana para ver mejor la ciudad hay destrucción y basura por todas partes y apenas quedan edificios altos el médico se da cuenta de que yo no se puede escanear al mismo tiempo que yo se da cuenta de que ha estado dormido durante 500 años por lo que ambos gritan como el médico activa una alarma show huye en las calles nota más cosas como el gran reloj que está parado a la misma hora todo el día y los carteles con imágenes obscenas y malas palabras la economía está descuidada y el suministro de alimentos está devastado show va al cine y descubre que la única película disponible es una grabación de 90 minutos de un tirando pedos que ganó ocho premios oscar todos los que lo rodean lo encuentran gracioso esa noche show observa a una mujer que intenta sacar papas fritas de una máquina y falla después de que ella se vaya él mete la mano en la máquina para intentar agarrarlas pero la policía lo agarra con las manos en la masa se dan cuenta de que no se puede escanear e inmediatamente lo atacan para arrestarlo ignorándolo cuando dice que está con el ejército en ese momento nota la cápsula de rita cerca pero la policía lo silencia con gas pimienta en la corte mantiene a show dentro de una jaula y la gente la arroja cosas show es llevado a su asiento para su juicio y descubre que su abogado es frito quien en lugar de defenderlo se queja de su ventana rota tanto los abogados como el juez siguen diciendo un montón de tonterías y pronto la multitud también comienza a insultar show intenta defenderse con argumentos sensatos pero su voz sólo hace reír a lo demás y es declarado culpable mientras tanto rita también se despierta e intenta llamar a upgrade desde un teléfono público cuyo uso requiere dos mil dólares un hombre intenta comprar sus servicios y ella lo engaña cobrando pero pidiéndole que espere cuando mira los billetes se sorprende por todas las palabras tontas y la cara extraña que tienen por la mañana llevan a show a una máquina para que pueda tatuarse su identificación ciudadana cuando la ia le pregunta su nombre yo intenta explicar que no está seguro de lo que está pasando y la máquina piensa que no estoy seguro es su nombre show intenta corregirlo pero ya es demasiado tarde se hace el tatuaje y la identificación muestra una imagen muy mala con el nombre equivocado a continuación llevan a show a una prueba de amplitud para que pueda elegir el trabajo carcelario adecuado para él la prueba es más fácil que la del primer grado y a show le molesta ver que la gente tiene problemas con las formas simples después yo he llevado a prisión donde ve a demasiadas personas encerradas en la misma celda y a los guardias arrojándoles comida como si fueran cerdos finalmente comprendiendo lo tontos que son todos show le dice a un guardia que cometieron un error y que se supone que hoy saldrá de la cárcel el guardia lo envía a la recepción donde un oficial le quita a las esposas antes de revisar el sistema rápidamente se da cuenta de que se supone que no debe irse por lo que show le pide que revise los archivos físicos mientras el policía está distraído show sale corriendo del edificio las armas automáticas junto a la puerta intentan dispararle sin embargo están en mal estado y en cambio se destruyen entre sí por la noche show regresa al departamento de frito y le pregunta si se han inventado las máquinas del tiempo frito dice que sí pero se niega a ayudarlo a encontrarlas sin embargo accede cuando yo promete volver al pasado y abrir una cuenta de ahorros a nombre de frito que a estas alturas tendría 80 mil millones de dólares en ese momento los policías comienzan a golpear la puerta de frito por lo que yo se cambia de ropa y escapa con frito por la ventana el dúo se va en el auto de frito y encuentra rita con ropa nueva en una esquina donde todavía engaña al mismo tipo por dinero yo lo arrastra al auto a la fuerza y le explica todo mientras se alejan lo que hace que rita grite de ira desafortunadamente hay escáneres en varios puntos de las calles y detectan el tatuaje de show por lo que ahora la policía tiene su ubicación para empeorar las cosas el coche se detiene repentinamente porque se agota la batería el trío sale y se esconde justo antes de que llegue la policía para derribar el auto una multitud se reúne alrededor de las explosiones innecesarias e incluso comienza una pelea solo por diversión después de muchas horas de caminata el trío llega a kotzko que ahora vende todos los productos sin importar la categoría también ofrece cursos escolares y resulta que frito se hizo abogado ahí también hay múltiples cadenas de comida que ahora son clubes sucios con juegos de palabras el lugar es tan grande que necesitan tomar un transporte para llegar a la sección de electrónica y rita va al baño mientras esperan frito comienza a hacer comentarios muy inapropiados sobre ella y cuando yo intenta detenerlo su tatuaje es escaneado nuevamente y su rostro aparece en todas las pantallas frito sube al transbordador para escapar mientras la policía rápidamente rodea a show lo arresta y la roja gas pimienta en los ojos momento después llevan a yo a la casa blanca y se reúne con el equipo del presidente le sorprende saber que su prueba de coeficiente intelectual muestra que es el tipo más inteligente del mundo por eso quieren que sea secretario del interior yo intenta explicarle que esto no tiene sentido pero es interrumpido por la llegada del presidente camacho quien agarra la cabeza de show pensando que debería ser más grande para un tipo inteligente luego camacho convoca una reunión especial y anuncia en la televisión nacional que su nuevo secretario del interior resolverá todos sus problemas en una semana porque es muy inteligente y yo obtendrá un perdón total si lo hace al principio el público se muestra escéptico pero camacho los convence a todos con una canción después hacen un desfile completo mientras beben cerveza y levantan el dedo algún tiempo después hay una reunión de gabinete y yo le pide a frito que se una como su abogado en privado yo le pregunta a frito dónde está la máquina del tiempo pero frito no es bueno dando direcciones yo aún necesita una distracción y le pide al gabinete que los lleve a ver los cultivos muertos también les pide a los guardias que le busquen a rita y todos piensan que ella es su amante cuando llegan al campo yo confirma que el suelo es horrible después de que frito le dan secreto un mapa del museo con la máquina del tiempo los guardias traen a rita yo finge que necesita un tiempo a solas con rita y la lleva detrás de los arbustos para que puedan abrir el mapa lo cual no sirve de nada no les queda más remedio que volver con el equipo y cuando se acercan a los aspersores se sorprenden al descubrir que los cultivos han sido regados con bebidas energéticas resulta que en el 2330 brando se deshizo del agua porque la veía como una amenaza y ahora incluso las vacas y los bebés reciben la bebida energética yo tarda varias horas en convencer al equipo de cambiar brando por agua y al final gana la discusión diciendo que puede hablar con las plantas para saber lo que quieren pasan todo el día instalando nuevos aspersores de agua con el apoyo de camacho cuando cae la noche les asignan una habitación en la casa blanca rita revela que obtuvo el perdón gracias a show y le ofrece compartir la cama por la noche pero yo se niega porque todavía cree que ella es una pintora y está saliendo con su manager up guyard unos días más tarde alguien arroja una piedra a la ventana y yo hubo una multitud de enojada afuera resulta que el cambio al agua ha reducido las acciones de brando a cero y una gran parte de la población ha perdido su empleo por lo que ahora están protestando se lleva a cabo una reunión de emergencia del gabinete con el director ejecutivo de brando quien culpa de todo el plan de show pronto lo llevan a juicio y fox new hace una cobertura terrible como de costumbre show es declarado culpable y sentenciado a una noche de rehabilitación al principio yo piensa que eso suena bien pero rehabilitación resulta ser una arena de camiones monstruo donde los prisioneros son perseguidos y asesinados si no corren lo suficientemente rápido rita visita show en prisión y se da cuenta de que lo han encadenado a una roca para que no pueda escapar como la última vez show le pide que encuentre la máquina del tiempo regresa al pasado y le diga a todos que permanezcan en la escuela esa noche incluso camacho asista rehabilitación y la multitud golpea al tipo que canta el himno nacional dos enormes camiones entran a la arena mostrando armas peligrosas que parecen una pero yo sólo recibe un auto en debole con un flácido de silicona la policía puso la piedra de show en la parte trasera del auto lo que rompió una buena parte cuando llega a la gente empieza a tirarle cosas en la casa blanca frito mira el programa mientras rita mira por la ventana ella se sorprende al ver una flor creciendo en el jardín y le pide a frito que la lleve a la arena en el camino ven que los cultivos realmente están creciendo cuando comienza el enfrentamiento un tercer camión ingresa a la arena es aún más grande y derriba parte del edificio por lo que termina enterrado bajo los escombros uno de los camiones pequeños avanza y rápidamente arranca el techo del auto de show antes de que el otro lo golpe en el costado en ese momento llega rita e intenta hablar con camacho quien no cree su historia los camiones aceleran e intentan chocar contra el auto al mismo tiempo pero show también va más rápido y hace que la roca se caiga la cadena lo saca mientras el vehículo continúa por lo que los dos camiones terminan chocando entre sí en una gran explosión todos están confundidos porque no quieren que el criminal gane pero el conductor del tercer camión beef supreme de repente se levanta de entre los escombros con un lanzallamas desesperada rita soborna a frito y a un camarógrafo para que vayan a filmar los cultivos luego corre a la sala de control y engaña al técnico para que se vaya sin embargo cuando el dúo llega al campo hay algo que lo distrae después de quemar accidentalmente un empleado beef comienza a disparar la show destruyendo su piedra ahora yo puede huir y esconderse detrás de los camiones yo se sube encima para agarrar un micrófono y da un conmovedor discurso sobre sus intenciones de ayudar pero la multitud lo odia los trabajadores se alejan el micrófono y joe lo sostiene para mantenerse fuera del alcance del lanzallamas sin embargo poco a poco lo están bajando cuando frito y el camarógrafo salen del club se pelean y accidentalmente se les cae la cámara que cae justo enfrente de un cultivo esto hace que frito recuerde el trato y comienza a grabar todo el campo lo que rita hace aparecer en todas las pantallas grandes joe cae al suelo y beef está a punto de quemarlo pero camacho lo salva y anuncia que joe se ha ganado el perdón durante la fiesta posterior rita le dice a joe que quiere quedarse en el futuro porque le va mejor aquí camacho anuncia que joe será su vicepresidente y joe intenta rechazarlo diciendo que quiere irse a casa todos le ruegan que se quede porque lo necesitan y joe está tan conmovido que acepta hacerlo entonces frito se burla de él y le muestra la máquina del tiempo que era un simple viaje frito mintió solo por el dinero a medida que pasa el tiempo joe se convierte en un vicepresidente muy exitoso y finalmente es elegido presidente con rita como su primera dama mientras comienza una nueva era para el país rita y joe tienen los tres hijos más inteligentes del mundo el vicepresidente frito tiene ocho esposas y 32 hijos muy tontos mientras tanto en otro lado upgraded también aparece en el futuro ¡Gracias por ver el video!